bueno gente mire por aquí venimos ya con un vídeo más ya estamos aquí en la entrada de la mirco le dejamos la moto venimos en corta de lote por aquí mire para el arquitecto mire cómo ha lavado aquí y lástima y que quiere más se hace aquí le apetateado de chula y aquí porque a como pudimos poder de la piedra que hayamos ahí cerca y ahí está también no pero tu mamá no le da nervios no te miedas vaya este pues sí entonces ya mire aquí venimos en la corta de lote vamos a a reparte empezar a repartir hoy porque sinceramente aquí ahorita aquí lo que es la manzana no tal vez no como ahorita no se arrebata este de lo que es de acá lo habíamos cortado hasta hoy y pues vamos a comenzar a repartir a llevarle un día y a la yeye nosotros más después vamos a venir a traer para nosotros para mañana creo que voy a hacer otra repartida mañana voy a darle a otra tía sí creo más seguro que sí nada de basura que había basura que tenía esta noche si ha llovido este maíz se ve apresuroso pero ya después debe estar dado si y no no este no este no no yo creo unos con pelito bien tiernito algunos si si pero no 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 es este maíz es de un maíz nuevo que están sacando así es que esta tía que le digo vive en el puerto de Acajutla entonces para allá vamos a volar hoy una camionada vamos a llevar vamos a ver si no triega porque anoche si nos pegó un buen octazo donde viene que el chico era bastante en el naranjo ajajaja porque ayer allá en el taller estábamos que es un duque ya no quiero que viera ya no quiere él los huracanes ajajaja para allá la amigua del patrón donde trabajo yo vi si si te endivito cuando las echas en la tienda salías así ajajajaja para que vaya este vaya este este va más que quédese vamos a quédese vamos a quédese quiero quiero de acá es y rompalo si vamos a cortar de aquí no lo peles todo siempre le llegó el gusano por hoy si si siempre le llega si chula vamos a cortar de aquí y de allá pero vamos a cortar de allá primero la manzana para que se le macice vamos a cortar uno de allá para ver la diferencia diferencia aquí he andado el pajarraco abriendo los sanates así es que ya ahorita ya está el fruto gente ya la primera cosecha ya gracias a dios pero no hombre a pesar de los norte que han venido aquí este bueno aquí donde vamos no se sabe por otro lado ah 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 gracias a dios bonito vaya este desgajate este otro vamos a ver como cuál es la diferencia que yo es que cuando estáis viendo así no se endura tan rápido pues toma no se arrebata no se arrebata pues no se arrebata pues no llueve si acá 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 aquí está en medio casi igual está si como son dos días diferencia vaya entonces si aquí vamos a cortar y este vamos a tirarle el zacate al mero camino para que detenga miren cómo está lavando ahí pero nada más lo está encajando y lavando y lo tiramos por aquí fíjate que me hubiera gustado quizás y luchan el zacate porque estas se van a ennudar pero de todas maneras no vamos a no vamos a poder para para estar grabando si dos estar este dos puños vamos ya si le voy a llevar unos a la yey que pongamos un saco así nomás para tirarlos ahí vamos a poner el blanco porque el amarillo el pueblo va a llevar allá ahí va a llevar allá si de allá le vamos a utilizar de ahí si o no sé si porque echándolos así ya no va a poder echándolos al saco yo solo pero no sería este sino que para después echarlos allá porque no sería este el que voy a llevar allá sino que aquel no puede pero por qué miren gente miren gente estas tres matas miren aquí tres granos le pusieron no sé quién fue aquí hizo esa gracia pero miren buena gracia miren ahí ando y los ando si bueno entonces ya le vamos a caer con la playa ya así que de aquí vamos a a llevarlo a decir tú me hay que regalarlo mejor cuánto cuánto tiene cuánto tiene cuánto tiene cuánto tiene cuánto tiene tengo la lluvia quedó más este más como más abierto de mata de calle este maíz entre más abierto de calle se le da pega bonito porque miren ya todo este espacio que tiene lo que es el camino esto es lo que le gustó ahí por eso de que creo que no sé va a costar más pero si está en puro el bote no hay duda ahorita sí ya parejito está en el bote no es que ahorita está piscado como vamos a echar solo allá para llenar aquel para llenar aquel para llenar aquel si lo voy echando si lo voy echando aquí si para que no se enloden pues entonces vamos a traer bueno gente yo les voy a dejar el vídeo hasta acá o después les voy a seguir grabando ya cuando tengamos los puñitos vaya gente miren aquí es donde cortamos bueno pero cortamos allá arriba le comenzamos el corte de la manzana si este y lo dejamos así para que pues el camino no se siga lavando gente tal vez ese es nuestro terreno ajá nuestro terreno ajá que me lo dejó un día ojalá fuera de nosotros ya totalmente verdad entonces pero nosotros siempre andamos viendo ahí este la manera de que la tierra se mantenga entonces ya fue vaya ya tenemos una miren como nosotros al gusto del cliente si si nosotros al gusto del cliente como ella dijo no nos vayan a traer muchos tío no como ella pues con los niños le cuesta y más que dejo lo ella si entonces para la tía llevamos esto entonces ya ahorita verano vaya gente yo les voy a dejar hasta acá el vídeo gracias porque el tiempo es oro si así que saludos pues y bendiciones bendiciones